Nacido en Soledad, provincia de Santa Fe, el 26 de agosto de 1942, Artemio Elicio fue pintor, escultor, dibujante y ceramista. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes Juan Mantovani de Santa Fe entre los años 1956 y 1960. En 1974 cumplimentó en España, Francia e Italia una beca de estudios otorgada por el Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe en el XII Salón de Aspirantes a beca de la provincia de Santa Fe, realizando visitas a museos de arte y antropología, estudios de restauración y conservación de cerámica antigua en la Escuela Internacional de Cerámica de Firenze, Italia, bajo la dirección del maestro Marcello Fantoni. En 1984, creó y codirigió junto a su esposa, profesora María Celeste Ansaldi, la Escuela de Cerámica del Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. En 1989, creó el Museo Provincial de Dibujo, con sede en Concepción del Uruguay, y fue nombrado para organizar el museo. Se le incorporó la disciplina grabado y en 1996 recibió el nombre de Guamán Poma. Ese mismo año donó su colección de cerámicas precolombinas, popular, latinoamericanas y propias, a la Escuela Municipal de Arte Cerámico de Colón, Entre Ríos. Expuso desde 1966 y realizó exposiciones individuales en Argentina y el exterior, siendo distinguido en salones oficiales y privados. Fue jurado de selección y premios en salones municipales, provinciales y nacionales. Sus obras se cuentan en museos y colecciones de nuestro país y el exterior. Falleció en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 10 de febrero de 2006. A partir de 2009, se dispone que el Museo Provincial de Dibujo y Grabado Guamán Poma pase a denominarse Artemio Alicio, en homenaje a quien fuera su gestor y director desde su creación hasta su deceso. Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 10 de febrero de 2006. Yo soy un pintor, dibujante, escultor, ceramista, docente, restaurador. O sea, siempre he vivido alrededor de lo que es las artes visuales. Artemio Alicio fue un artista total. Ninguna disciplina le resultó ajena a sus búsquedas y a sus ideales conceptivos. Trabajador nato, su taller constituyó siempre un crisol donde telas y papeles, pigmentos y barro, chapas y pinceles, estructuraban un meridiano de proyectos. Así fue pintor, escultor, dibujante, ceramista, por elección y por pasión. Indisolublemente ligadas una y otra en permanente interacción de vínculos fácticos. Al farero prodigioso de una América rediviva, supo construir su propia utopía de artista lúcido, testimonial, comprometido con un hacer y un estar de definiciones humanísticas. Trabajo a la manera de una persona del siglo XX, pero siguiendo las guías de los anteriores. En tal sentido, no resultaría errado ubicarlo noblemente como un obrero del arte, que plasmó con empecinado amor las propias transcripciones e interpretaciones de un continente indígena mineral y profundo. En sus raíces étnicas y en sus tradiciones, abrevó a Alicio lo más importante de su labor, de su visión simbólica, de sus espacios y sus mediumnidades. Recreó códices a la manera de los hacedores de las culturas precolombinas y redescubrió historias y atavismos ligados a la tierra, dándole su proyección y acercando sus límites. Lo autóctono, desde su interpretación magnífica del Popol Vuh, la Biblia de la región Kiché en adelante, fue para él algo más que un reto de develamientos. Dueño de un gran dominio de las técnicas y de los recursos plásticos, supo insuflar a cada plano a todo trozo de barro cosido de un convocante magnetismo. Así, entre otros, obtuvo el premio Trabuco, otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes, el premio a la trayectoria en el primer salón de la crítica, el primer premio de pintura del Salón Nacional de Santa Fe y del de Entre Ríos. Su obra es auténtica y personal, como huella digital. Más de un centenar de muestras individuales en el país y el extranjero, sus pinturas eran muy valoradas en diversos centros artísticos de Alemania, y participación en panoramas del arte nacional y muestras colectivas, jalonan un quehacer proficuo y calificado como pocos. Críticos de la estatura de Fermín Febre, Osiris Chierico, Nelly Perazzo, Jorge López Anaya, Osvaldo Svanassini, Romualdo Bruggetti, han vertido juicios sobre su obra, ubicándola en un lugar distintivo dentro del arte latinoamericano. En otro aspecto, y dentro de su natural quehacer como promotor y difusor cultural, cabe recordar que en 1989 el gobierno de Entre Ríos lo convocó para organizar un museo de dibujo y grabado en Concepción del Uruguay, ciudad entrerriana en la que vivió desde 1983. Alicio concretó a partir de ahí una labor admirable, de particular trascendencia nacional. El Museo Guamán Poma, que dirigió durante 16 años con capacidad y rigor, no solo logró reunir más de un millar de obras de los más calificados artistas del país, la mayor parte por donación, sino además conformó valiosos salones de la disciplina convocados anualmente. Museos de la Argentina, Alemania, Inglaterra, Italia, Chile, Cuba y Brasil poseen obras de este artista en sus patrimonios. Y en su taller quedan sus obras que merecen un destino pensado y preciso, como corpus de una concepción artística personalísima, potente y definidamente americana. Ojalá la obra de Artemio Olicio, a quien siempre adicionalmente rotuló con A de América, logre este postrer reconocimiento público. Gracias. 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 Gracias.